Los municipios de Bilgui, Puerto Cabeza, Guaspán y Prinzapuelca fueron intervenidos por la Cruz Roja Nicaragüense a través del proyecto Operación ETA y IOTA que duró casi dos años y que tenía como principal objetivo contribuir en la recuperación de las familias afectadas por los huracanes en el mes de noviembre del año 2022. Nosotros no nos vamos, nosotros nos quedamos aquí. Ayer en Guaspán visitaba el terreno donde va a ser la Cruz Roja de Guaspán, la cual se inicia a construir lo más tarde de tres meses. Estábamos articulando eso. Acá en Puerto Cabeza vamos a mejorar las condiciones que tienen. Nosotros a raíz de ETA y IOTA le trajimos una ambulancia, una ambulancia todoterreno, una ambulancia bien equipada. Trabajar como voluntario fue bastante, muy significativo para mí porque hemos, recorrimos muchas experiencias que de hecho como en lo personal, siendo voluntario de la filial de Puerto Cabeza, donde esta ciudad es una ciudad bastante vulnerable a diferentes fenómenos. Entonces nosotros, yo como persona siento que fue una experiencia que fue bastante complicada a la vez porque teníamos que ver muchas cosas que tal vez la parte de la salud mental nos hacía bastante difícil. Pero a pesar de todo eso, de todas las experiencias en el marco de la ayuda humanitaria que la Cruz Roja ha venido a ofrecer, fue bastante eficaz y fue bastante bien. Uno de los mayores logros alcanzados por la institución es la definición y elaboración de los planes de respuestas y mapas de riesgos en los barrios más vulnerables del municipio, asimismo se llevó a cabo el diagnóstico de evaluación sobre condiciones socioeconómicas en las comunidades de Huaspán, Prinzapolca y Puerto Cabeza. Coordinó de una manera más efectiva en el sentido de que desde la programación que se tenía hasta llegar a todas las comunidades porque al fin de cuentas eran tantas las necesidades del consumo de agua más humano para contrarrestar lo que es la parte de afectaciones que podrían ocasionar en su momento por la salud. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.